Buenas tardes, los saludo desde Alemania, donde en efecto la noticia principal esta semana es la nominación por parte de los líderes europeos de Ursula von der Leyen, quien actualmente es la ministra de defensa aquí en Alemania, para ocupar el que es considerado el principal puesto a nivel europeo. Estamos hablando de jefe de la Comisión Europea, todavía no es seguro, no está claro si Ursula von der Leyen vaya a ser confirmada en ese puesto, eso es algo que se realizará en el Parlamento Europeo a mediados de este mes. Lo que sí está claro es que fue nominada para ese puesto tras una jornada muy larga, tras una cumbre muy difícil en la que los líderes europeos ponderaron varios nombres que sin embargo no resultaron del agrado de unos o de otros y por eso Ursula von der Leyen resultó siendo una candidata de consenso que sí logró recibir el apoyo de la mayoría de los países. Cuando hablamos de Ursula von der Leyen estamos hablando de una persona que es muy cercana a la canciller Angela Merkel, de hecho es la única ministra que ha estado de manera constante con Angela Merkel desde que ella asumió en 2005 la cancillería aquí en Alemania. ¿Por qué se habla de que es un Parlamento fragmentado, Tomás? Se habla de que es un Parlamento fragmentado por el número de partidos que integran ese nuevo Parlamento, por el auge de la extrema derecha que también llegó a ocupar puestos importantes, por el auge del Partido Verde en varios países que también ocupa un lugar muy importante, es decir, los grandes bloques tradicionales de centro derecha y de centro izquierda que antes dominaban el Parlamento Europeo ya no tienen tanta mayoría como tenían antes y eso hace que a la hora de decidir quiénes son los responsables de los puestos más importantes haya que buscar consensos de manera mucho más difícil de lo que resultaba antes. Eso se evidencia claramente en las largas y arduas negociaciones que tuvieron los líderes europeos a la hora de presentar estos candidatos. Los dos bloques grandes de centro derecha y de centro izquierda no lograron tener las mayorías que habían tenido anteriormente. Tomás, por último, ¿qué pasa con la figura de Christine Lagarde en medio de esto? Christine Lagarde es otra de las personas que fue nominada para un puesto de alto rango en la Unión Europea, ella ha sido nominada para liderar el Banco Central Europeo, es decir, la institución que se encarga de las políticas monetarias del bloque. Actualmente, Christine Lagarde dirige el Fondo Monetario Internacional y el hecho de que ella, al lado de Ursula von der Leyen, hayan sido nominadas para dos de los puestos clave en Europa es una muestra clara de los intereses del bloque de tener una igualdad de género, de tener balance también a nivel geográfico y es una señal también poderosa sobre la dirección en la que quiere llegar la Unión Europea en los próximos años. Estamos hablando de dos políticas de bastante recorrido en sus respectivos países y también a nivel internacional en el caso particular de Christine Lagarde. Bueno, Tomás, muchas gracias por actualizarnos toda la información que está ocurriendo desde allá de Berlín. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente ustedes.